Solo vivo por ti Mi corazón ya no palpita si tú no caminas al frente de mí Mi brújula pierde su rumbo, un naufrago profundo si no estás aquí ¿Y cómo sonreír si tú te vas? ¿Y cómo ser feliz si ya no estás? Es que si faltas muero, te soy sincero y en mí eres vital ¿Y cómo sonreír si tú te vas? ¿Y cómo ser feliz si ya no estás? Es que si faltas muero, te soy sincero y en mí eres vital Como las aguas esparciendo vida, como las horas más blancas del día Me encontraste y no te irás Eres vital Como aguacero en plena sequía La parte de mi corazón perdida Me encontraste y no te irás Tú no te irás ¿Cómo se puede un instante sin su presencia? ¿Cómo se siente estar andando sin su esencia? Dime, ¿cómo es posible vivir tanto de apariencia? Sin medir consecuencias, alegando ignorancia Busqué salidas en un camino sin puertas Aventurado entré por una vered incierta Pero con perfectas cuerdas me acuerdas Que me amas y plasmas sonrisas Por más lágrimas que vierta Aunque la luna no alumbre la noche Aunque de pronto el viento ya no sople Aunque se apaguen todas las estrellas Tú no me abandonarás Me amaste como a nadie más Te entregaste en mi lugar Te convertiste en mi esencia Y tú Eres vital Como las aguas esparciendo vida Como las horas más blancas del día Me encontraste y no te irás Eres vital Como aguas cero en plena sequía La parte de mi corazón perdida Me encontraste y no te irás Tú no te irás Y eres vital 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 Pablo Betancourt Ritzi Escobar Herbert El creativo musical No More Tears No More Tears No More Tears No More Tears No More Tears